Bueno, ya que hoy día no hay mucha gente, ¿no? Este... Creo que es importante responder algunas preguntas frecuentes, ¿ok? Entonces, esto es una especie de blog, digamos, de cómo vamos, ¿no? Y iré respondiendo algunas preguntas, este... Que me van haciendo, ¿no? En las diferentes presentaciones... En los lugares y creo que ayuda mucho a que me vayan conociendo, ¿no? Bueno, yo soy José Antonio Tacano, soy maestro aquí en UPAED, en la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales y enseño, pues, todas estas... O estoy muy involucrado, ¿no? En las materias de tecnologías para la comunicación, ¿sí? Y sobre todo en temas de producción audiovisual, ¿no? Desde fotografía, pasando por producción audiovisual, iluminación, bueno, edición, postproducción y todo esto. Y, pues, surgió todo, digamos, este proyecto a raíz, ¿no? De entender que hay una problemática que podríamos, desde la comunicación y de la producción audiovisual, ¿no? Dar nuestro granito de arena, ¿sí? En toda esta solución y ver, ¿no? Digamos, realizar este intento y buscando que sea lo más efectivo posible. ¿Por qué? La pregunta de hoy, ¿por qué hago esto? ¿Sí? Para eso tengo que remitirme, recordar un poco mi niñez, ¿sí? Este, me acuerdo mucho de, en la casa de mis papás, ¿no? Teníamos, mi papá era ingeniero agrónomo, entonces, siempre teníamos muchos animales, sí. Y, bueno, y el jardín con el lago, ¿no? Este, estilo japonés. Y eso, yo creo que siempre me permitía estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Soñaba, desde muy pequeño, no sé si alguien recuerde, los documentales de Jacques Cousteau, ¿sí? Era un oceanógrafo. Bueno, yo sí me imaginaba estar produciendo documentales de ese tipo, pero, pues, la vida ya profesional me llevó por otros lados. Este, de alguna manera, puede ser, ¿no? Que esté respondiendo a esa inquietud de niño. Pero sí, siempre, siempre, ¿no? He estado como muy cercano a la naturaleza. Y de esa manera, ¿no? Es como, yo recuerdo, recuerdo a ver, ¿no? Digamos, en los paseos con la familia, este, estar en sitios naturales, cercanos a Lima, Lima, la capital de Perú. Soy peruano. Y, pues, jugar en el río o en los arroyos, meter medio los pies. Y como adolescente, pues, sí, me acuerdo, ¿no? Haber hecho un viaje muy intenso al Amazonas, ¿no? A esa área de la selva en Perú. Y haberme bañado en el Amazonas, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, el río, ¿no? Yo lo, yo me acuerdo mucho de los ríos limpios y, digamos, la posibilidad de estar nadando, ¿no? Y buceando y jugando y etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que eso, ¿sí? Me lleva a tener esta, muy cercano la naturaleza y, sobre todo, entender que, pues, te quita el estrés, ¿no? O sea, te genera una paz interior, te ayuda a reflexionar sobre todo, ¿no? Te abre el horizonte, ¿no es cierto? Ves esa inmensidad o la belleza, ¿sí? Y que cuando te acercas al río Batoyac, pues, todo eso se cae, ¿no? Entonces, yo creo, ¿sí? Así, buscando en mi interior, ¿no? Que por ahí, digamos, surge, ¿no? Este por qué hacerlo. Yo quisiera, de verdad, quisiera, ojalá me tenga la vida para esto, de llevar a mi familia, ¿no? Y hacer un asado, familia, amigos y etcétera, y hacer un asado junto al río Atoyac y no morir en el intento. Sí, 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 ¿no? Ahorita no se puede, pero yo quisiera, ¿no? Que mis hijos también puedan gozar de un río limpio. Muy bien. Por hoy eso es todo. Algo muy corto, pero quería que sepan por qué hago esto. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Corte. Corte. Corte.